La Asociación Cultural Filatélica Numismática Randina celebra su exposición filatélica en la edición número 33 y la vigésimo séptima numismática. Desde su nacimiento en 1975 han sido numerosos los motivos que han inspirado el sello y matasellos que los amantes de estos pequeños emblemas han representado. Este 2009, coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte, ha sido elegido el artista milagreño José Vela Zanetti. Siempre pretendemos, como he dicho en varias ocasiones, un personaje, un monumento, una efemérides. Entonces jugamos con, en este caso, un décimo aniversario. Hemos hecho 500 aniversarios del Distrito de América. Hemos hecho, bueno, quien nos siga un poquito la trayectoria, siempre estamos en cosas de estas, de buscar un tema para hacer un matasellos. En este caso, hacemos matasellos y sellos. Ahora tenemos la gran suerte de que siempre que queramos hacer un sello, le podemos hacer. Entonces, el tema de este año ha sido Vela Zanetti, pero siempre ponemos, en este caso, en el sello, Aranda de Duero, que es lo que nos interesa, y el matasellos, que somos de las sociedades de España, que posiblemente estemos en un gran, podríamos decir, un porcentaje de exposiciones. Félix Bermejo, presidente de esta asociación, señala que en esta edición han decidido apostar por la calidad frente a la cantidad, siendo el número de expositores de 15 frente a los 80 del pasado año. Así, se darán a conocer en esta muestra de carácter regional, aspectos artísticos y culturales sobre la comarca y la propia asociación. Hay dos o tres colecciones que la una, el día mismo de la que estábamos terminando de montar, nos mandaron a la exposición que venía de haber recibido un premio, medalla de oro en París. Es decir, de que esa colección posiblemente sea, igual hay dos o tres en España. Y luego tenemos una también de automóviles, que también será la segunda o la tercera de España. Después hay otras, podríamos decir, que bajan un poquito, pero posiblemente en esta edición, no sé si una me parece que ha repetido. Pero al mismo tiempo de repetir ha puesto cosas nuevas. Quiere decir que casi, casi todas las colecciones son nuevas, podríamos decir nuevas en Aranda, se entiende como exposición. El tema medallas o monedas, que también va conjunto. O sea, hay gente que dice, ¿y esto es una medalla? Pues también se coleccionan medallas. Hay colecciones preciosas de medallas también, que no han valido para comprar garbanzos, claro. Aquí las monedas han valido para comprar garbanzos, pero esta no. Pero hay unas colecciones preciosas de medallas. Los sellos y las monedas inundan el pasillo y la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura Arandina, que alberga colecciones de euros, piezas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, medallas de hasta un cuarto de kilo y hasta de un joven expositor arandino. Bermejo, que ya está pensando en que efemerides llegarán en el 2010, invita a todos a que se acerquen a visitar la muestra para conocer un poco más sobre la filatelia y la numismática. Que se acerquen y que nosotros, con sumo gusto, si no soy yo, algún miembro de la sociedad, les explicará bien tema de sellos, bien tema de monedas, todo lo que deseen y que pasarán un rato agradable. Pues no sé, como he dicho antes, este mundillo que mucha gente no se acerca a él porque se cree que es difícil, es facilísimo. O sea, no es, no sé, hay cosas que se meten, como digo yo, se meten en cosas de aparatos de otras índoles y tal y cual, y les cuesta seguirlo y tal. Esto es muy fácil, o sea, pero hay que meterse. O sea, y nosotros estamos para echarle las manos que necesite cualquier persona. El presidente de la Asociación Cultural Filatélica Numismática Arandina recuerda que hasta el 21 de noviembre, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas, los días laborables y los sábados de 11 a 14, permanece abierta la exposición en la Casa de la Cultura, donde todas las personas que encargaron los sellos de la Virgen de las Viñas o de San Juan, pueden acercarse a recogerlos.